Gracias, adorado Señor, porque Tú nos invitas al banquete de la Eucaristía todos los días. Permítenos aceptar esa invitación, ser de los bendecidos que escuchan Tu llamada y que no te dan la espalda. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con mucho gozo y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 5 de diciembre. Además, te recuerdo, hoy ofrezco mi Santa Eucaristía con gran gozo y esperanza por todos ustedes, pero de manera muy particular por las ánimas del purgatorio y por todos nuestros fieles difuntos. Si tienes alguna intención, colócala por favor en los comentarios. Es totalmente gratuita. ¡Aleluya! Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús. Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará con apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor. La fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero. La pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasearán juntos y un muchacho los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo el monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día, la raíz de Gesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial. Número 71. Cantemos juntos. Ven, Señor, rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al rey tu juicio y la justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente todos. Ven, Señor, rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era, de mar a mar. Se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra a todos. Ven, Señor, rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Todos ven, Señor, rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Todos ven, Señor, rey de justicia y de paz. Aleluya, aleluya. Ya viene el Señor nuestro Dios con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte. Dichosos los ojos que ven, lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Feligrés Digital, el día de hoy estamos escuchando una lectura maravillosa. Nos narra Isaías. Nos dice que cuando venga el Señor, habrá paz en todo el territorio. Que cuando venga el Señor, ya nadie tendrá que esconderse. Nadie tendrá que protegerse. Porque nadie lastimará a nadie. Imagínate nada más que bonito. Se nos dice que el cordero podrá estar con la pantera, el novillo con el león. Los dos estarán juntos. Un muchachito los apacentará. Se nos dice que el niño jugará sobre el agujero de la víbora, y la serpiente no le hará daño. Querido hermano y hermana, este es el deseo de Dios. Cuando venga en esta Navidad, lo que nuestro Señor tanto anhela, no es que adornemos la casa de una manera maravillosa, que tengas los adornos más caros y exquisitos, que te luzcas en la decoración o en la cena navideña. Eso no quiere el Señor. Lo que realmente anhela es que haya paz en tu familia, que haya amor y que haya muchísimo perdón. Para esta Navidad y tiempo de Adviento, yo te recuerdo que el Señor quiere que le regalemos algo. Claro que sí. Pero el regalo es la paz. Tú ponte a pensar en silencio, ¿verdad? ¿Será que en mi familia hay paz, amor, esperanza? ¿Será que hay júbilo en el Espíritu Santo? ¿Será que nuestros familiares y amigos ya no tienen problemas, sino que se quieren, se aman y se apoyan mutuamente? Si tu respuesta es sí, muchísimas felicidades. Ese es el anhelo de Dios. Pero por el contrario, si en tu familia hay pleitos, divisiones, hay discusiones, yo te pido, querido hermano y hermana, que te abras a la gracia del Espíritu Santo y que le pidas su ayuda. Te voy a compartir un testimonio maravilloso de una familia. Ellos estaban preparándose para la Navidad. Arreglaron su casa de una manera divina, la verdad muy bonito, con muchas lucecitas, árboles de Navidad, un nacimiento precioso, que incluso habían sacado a la calle para que todos lo vieran. Pero lamentablemente, para poder hacer esos arreglos, se habían dividido los gastos. Y bueno, pues los gastos se fueron hasta las nubes. Algunos estaban muy endeudados y estaban ya enojados. Decían, ¿cómo es posible que estemos gastando tanto? Y otros, los que organizaban, decían, ese fue tu compromiso y tienes que hacerlo. Como unos no tenían y otros sí tenían, comenzaron los problemas, comenzaron a enojarse. Antes esa familia, cenaban todos los días. Estaban muy contentos, queridos hermanos y hermanas. Pero ahora, debido a esta discusión, ya ni siquiera cenaban juntos. No hacían oración juntos. Al contrario, se recriminaban cosas. Unos decían, mira nada más. Faltó de poner luces en aquel lado y por tu culpa no van a estar jamás. Y el otro decía, pues sí, pero yo ya tengo muchas deudas en mis tarjetas de crédito. ¿Acaso quieres que me lleven a la cárcel por tantas deudas? Queridos hermanos y hermanas, imagínense, así fueron los problemas, hasta que al final, los hermanos que vivían juntos con sus papás, uno de ellos se fue de la casa. ¿Por qué? Porque ya no podía con el ambiente. Le exigían que poniera y poniera dinero para esto o aquello y él simplemente dijo, yo ya estoy harto. No puedo gastar tanto. No puedo seguir aquí porque me voy a endeudar toda la vida. Así es que decidió irse de la casa. Imagínate nada más que tristeza. Cuando llegaron a hablar con el sacerdote, le dijeron, padre, ya no sabemos qué hacer. En nuestra familia no se cumplen las cosas. Unos defendían que tenía que ponerse todos los adornos que habían dicho. Los otros decían que ya no podían más con los gastos. Y los papás simplemente estaban tristes al verlos pelear. Querido hermano y hermana, hoy quiero pedirte que aprendas de este testimonio. Fíjate nada más. El Señor quiere que en esta Navidad íbamos con alegría, con esperanza, con júbilo y no con pleitos, no con divisiones, no con problemas. Por eso, aprende lo que tengas que aprender de esa familia que terminaron divididos. ¿Por qué? Pues lamentablemente por la Navidad, porque no supieron descubrir que lo más importante no son los adornos navideños, sino recibir a Jesús con todo nuestro corazón. Amén. Y ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Nos despedimos con una oración. Préstame, Madre, tus pensamientos e ilumina mi mente con la luz de tu sabiduría. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar. Si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos orar. Si con ellos oro, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y santidad. Préstame, Madre, tu corazón para poder perdonar y cambiar mi corazón de roca por uno celestial. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y no se te olvide que la vida de la mano de Jesús es fantástica. Amén. Queridos feligreses digitales, gracias de todo corazón por haber visto esta videoreflexión. Que Dios me los bendiga muchísimo. Yo ya voy a comenzar la Santa Misa. Si te gustó el video, no se te olvide regalarme un me gusta y también suscribirte, ¿verdad?, a esta parroquia digital. Cuando tú te suscribes, yo me pongo muy contento, así que si quieres que el Padre Sergio esté contento, suscríbete aquí debajo. Ya sabes, si tienes alguna intención, déjamela saber en los comentarios. Y bueno, pues acompáñame a la Santa Eucaristía, te acompáñame con un ave amarilla para que la viva como tiene que ser, que sea Jesús el que brille, que sea Jesús el que reine. Así es que, pues gracias de todo corazón y nos vemos para la siguiente. No se les olvide que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. Amén. Amén.